Descendencia Descendencia que trae lumbre, genética de alto rango Primer destello de luna, velocidad le ha heredado Aunque salió chaparrita, ojos le agarran el paso Cuarenta y dos en el traque, tres primeros y un tercero La prieta es la negra noche, al cocho se la ofrecieron Cuando debutó en Jalisco, sorprendió a los relojeros Decidieron en su equipo, llevar la paz inalóa En el fresno era el abierto, hubiera salido la leona Es la primera que va al centro de su corona Se topaba el tequilero, ese caballo al azar Muy duro andaba corriendo, como pasó en tonalá Y el tatá mostró el talento Vito hablaba con su dueño, para en Mexicali meterla El cocho no la pensó, deshonoraba por ella Y de Jalisco hasta arriba, con los cachanillas llega Al abierto millonario, llegaba y tumbaba el bol En los tiempos favoritos, el apache y el halcón Les echó abajo sus planes, desde que tronó el cajón Otra que más su corona, blanqueándolos la ganó Se emocionaban con ella, mucha gente la apoyó Les fue a quemar esa bolsa, desde Jalisco llegó ¡Suscríbete al canal!